Mucho nos damos un chupón y descanso. Pero es tranquilo, solo chupándose la sangre. ¿Dé un beso, bebé? Demarca, que entre ellos. Pues si, ya quiero descarar. ¿Dale un beso? ¿Dale un beso? ¿Dale un beso y hay verdad? La Sara se lo tiene que dar porque ella le dice que tiene una relación. Sara, ustedes le tienen que dar el beso porque usted es la que dijo que habló de su relación. ¿Dale un beso? Sin miedo al éxito. ¿Dale un beso? Si no lo hablás, porque tiene miedo a Madri. Es porque si querés. ¿Dale entonces? ¿Dale entonces? ¿Entonces por qué te quedaste conmigo anoche? Claro. Raya, raya, raya. Se atraece. Todo el día andaba. Todo el día de él pasamos por mí. Y todavía se va a quedar allá con mi mamá. De donde su mamá. Cuando llegamos ayer temprano de mi mamá y le dice la madre, Sara venítele. Ahí va. Ahí va. Ahí se quedó todo. Y ella se quedó allá. Raya, raya. Raya, raya. Te vas a las 10 de verdad, pero no has entrado a mi cuarto. No, pero él ve. Dice que se la está borrando. Vos de un gran, pero Madri si entra. No, esa es la verdad. Que si ella quiere aclarar, que si ella quiere estar conmigo allá, que le siga, verdad. La cosa es de que... Esa es la decisión de ella, verdad. No, porque está jugando con nosotros todo, ay. Puede que esté así o no. Aquí hasta aquí si fuera o fuera. ¿這種 verdad? Que no son perfectos. Ya, pues, eh. Pues no son perfectos. No, no son perfectos. Ya, puede que sí, coche. Sí, ya, ya. Oye, mas que mamá, esa es necesidad. Esperá. Ese es un ya, pero con elegancia, vamos. Ya le dio por donde estuvo el pato. ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Vaya coche, pero vos querés una mujer así otra vez. Este madre, este madre, este madre. Si no fuimos bien de que querías lo que hiciste. Yo pensé que ella iba a ser honesta conmigo, pero por lo que se ve no. Nada serio ahí. Más que todo estoy perdiendo mi tiempo ahí con la Sarafiona. Por ahí va. Mira ahí está la Morelia, se lo ganas. Ella es la que miraba más. Pero te das cuenta, ella es la Morelia, ella nos le busca. Por lo menos la Morelia te va a ser sincera en decir si a los chichibris con nadie. No, 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 no. Porque ella no ha regado nada. Esa es la mujer excelente. Ya se detuvo. Ya le puso bombas nuevas. Vaya, a mí lo que me saca de una es por qué no es cero a la Sara. Esa está bien. No es que te vaya mal, es que te sale hoy. Mira esta la Morelia. Ayer estaba molestando que... No, la entrada es de miedo a tener. Jajajaja. Porque ella le dan rojo con él y como... Jajajaja. Pero que quede una vez aquí. Fijo pues. ¿Por qué te dejo para así lo besas? Ajá. Aquí enfrente nos va a tomar. Beso, beso. Besos. 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 Esa es la Vecera. Pesos. ¿Todo de donde está la realidad? Es si es. O sea que... Como que no juega. El domingo estaba en cero, que por el tercero estaba mal, y esta vez el domingo. Choca, dale respiración de boca a boca, se va almayando, se va a la presión. Al rato fijo, mira por coche, vos deberías deducir a una mujer que, no se wey, que de verdad se aguante a vos. Solo mujeres así están cachando. Mira, la Morelia creo que te saldría un poquito menor. No, la Morelia se lo cree. Yo digo hasta la verdad, si ando comiendo con alguien, yo una vez lo digo. Pero usted no también sabe al comer. Sale más cómodo a usted. Le gusta más. Pero mire, si la Morelia no te vas a gastar. Le gusta más y no. Usted es lo que tiene que trabajar y no le gusta sacar tantos billetes. Así como usted, no es como que solo piso, solo piso contra Mari. No, la pobre Morelia está de gratis, no da la pobre. Muy, muy fácil. Ahí está su cuata, mi. Ustedes eran un grupo de comer. Así como los piso, ¿no? Sí. Ahí de la Sara comandres, que son novios oficial, más que todo. Pero la Sara andaba chingando la fuerza, andaba con Teco pero ella no siguió. Ah, con Teco anda con, no Teco anda detrás de la Sara, y tú andabas ahí detrás de la Sara también. No, no, no. Lo que es. La verdad es que no pudo, y Teco son cuates, pero primero empezó tú, y como no pudo, ella se aburrió. Es cierto. A ver, es tu hermano de leche. Tu hermano de leche y tu otro hermano. Que el coche le bloque la pelagocha. Si, así andan los dos chupando. Ustedes que te van a juntar, o te van a juntar con la Sara. Sara, ¿Por qué? Aquí se debe de que... O se van a casar con Mario. Como que van a pasar a casarse. Lo que pasa es que como que aquella no se anima a abrazarla bien. Y acordate que ni una vez está haciendo grabada eso, hoy si quiero el divorcio. Bueno y sano, lo que estás diciendo. Pero más tarde le van a dar en la moto. Y aquel en la noche. Fuera y en frente de cámaras son parejas. Más que todo, porque mirá lo que hemos visto. Ya que llega allá. ¿Por qué no dices nada vos que aquel ha chuponido todo ayer? No dices nada vos. Lo que te afecta es. En la empresa siguiente. En la empresa siguiente. Yo también lo hago con otra también. Va, va. Así que ella así. A donde le chuparon a ella, vos viste que te chuparan a vos también. Porque aquí te demoraba. Ella fue puente. Ella fue Mario. Ella fue Mario. Mingo. 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 Va a tener casa. Tal vez le da la mitad ahí. Si, gracias. Si, gracias. Si, gracias. Si, gracias. Tal vez le da la mitad ahí. En la moto con ella. Y amorita te todo no la va a traerte. Coche, que es divorcio ahora. Es divorcio, man. De una vez, yo te quiero firmar. Cuida coche, yo te voy a decir la cosa. Pero bueno que ya me dio mi despedida anoche. Tienes que ir con porros. Porras que porros. Y aquel se lo está diciendo en la cara. A ver. Hubo maltrato íntimamente anoche. Ya la destruiste. Ya la hice. Ya la repiste. Ahora tiene que ir con. Está enojada. Mira se nos juega. Pues si. Está enojada pero feliz. Su felicidad ahora es Mario. Si o no. Hicimos algo anoche, si o no. Si. Ahí está Mario. Ya lo disparó. Ahí está Mario. Ahí está Mario. Y yo, entonces. Y vos pesándome esto. A ver usted. A ver si te va a ver. Chompiste de margen. Las balas se van a quedar igual que tonto. Hoy se van a quedar igual que tonto sin nadie. Hey, a blase. Si que me estaba jugando, choco, sobra, ni hace bala. Entonces si te tengo que hacer más que orionto. Bajá. Esa es miego vel, bájá. Esa es miego. para que queden iguales aquí hay una que le gusta dale un beso a la morelia ahorita la cara se va a quedar igual que todos sin la mujer sin la mujer y Y no hasta Don Rodolfo le dijo Mario Pérez. Sí, es de verdad porque a mí me contó que él que dice que le pegó una buena a la Sára que esta calentura le dio. Eso es que dice calentura, no me ha agarrado. ¿Qué hago calentura? ¿A la Sára le dio calentura o quién? No, la Sára le pegó una buena trabaja. Que él le dijo, puta, esta calentura a cargo. ¿Qué le ha hablado con él? O sea que ella se traba en vez de cobole otra vez. Eso fue el que me dijo, yo le pregunté a él y me dijo que no había dicho nada. No, 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 tú no le dieron porque si yo te di el piso de los zapatos. Que es tu cuate, mira más. Que es tu cuate. No, muchas veces, uno va a cerrar, pues no tiene que nada con tanto. ¿Por qué va un tío que me dice? para abrirle los ojos están peleando ya está al lado ya está al lado ya está al lado vas a acárseles oye mira las relaciones viste que a vos puta cosa es que la Sara quiere volver a Malvin yo sé que la Sara quiere volver a Malvin no ahorita a Malvin todavía no le pega porque no están viviendo juntos no, con ganas ahí está mira ella lo hizo con ganas mira con ganas no mira vamos a salir para llegar o sea para aclarar de una vez para vos y también dejar de una vez claro a aquel también no, ni madre hay que mirar puentes y regresar a comer pero te estoy diciendo en tu cara a ver wey que la Sara se metió a comer a noche vos los coches llegas a la casa llegas la Sara es de antes de noche si no, no lo quedes ponía en el cuarto pues y anoche como dos días y por eso me están diciendo yo no lo creía me están diciendo así que ella está jugando con dos hombres nada más que todo pues ahí mira tú si tú quieres ir conmigo si no pues terminamos entonces igual te quiere no, eso si es la razón es solo por tu dinero no es eso, la cosa no es por el dinero tampoco porque ni el dinero se hace pero la vida de uno no lo que pasa es que si te vas a juntar con ella y coche cuando la pone a verga la va a buscar ahí en la casa y como el coche la va a buscar donde la perdemos y ella como todavía siente algo por coche la mosca si porque ya wey supongo ahorita la Morelia le dio un beso a ma y la Sara se va y ahí se le dio un beso a la Morelia y ahí le van a buscar a Tierra Linda a su esposo yo creo que ya estaba con vos cuando ella me fue a buscar a Tierra Linda supuestamente que ya tiene más del mes está junto cuantos días siempre está junto básicamente llevamos como una semana 15 días 15 días 15 días no creo un día o mismo antes que yo hice el favor de ir a dejar a la Morelia a la Morelia a la Morelia a la Morelia nosotros dijimos voy a dejar a Tierra Linda pero solo se bajó y yo di la vuelta y me di la mierda 10 o 15 pesos la dejé ese día así me estaba diciendo mi mamá que cargaba 3 billetes a 5 pero no me cortaría ni verga y ahí dice que compre 3 o 4 mushes y ahí las andaba cargando yo se lo presto y dice cuando yo tengo esto a la Morelia dije yo solo 15 pesos la más sencilla y di la vuelta y me vine después llegó la sala a buscarme brava está llorando y llegó la sala allá vamos a dejar esto muy agotarse por el puente ayuda a los coches y el panchero es que es que me va a ir la casa te vas con él y me están haciendo casa me están haciendo casa los cojales ¡No te vas a comer! ¡No te vas a comer! ¡No te vas a comer! ¡Que no te llame! ¡Andas valiendo madre! ¡No mames! La vida se trata bien. ¡Mira la sala! ¡No te vas a comer! ¡La carita! ¡No te vas a comer! ¡Para la verdad! ¡No te vas a comer! ¡No! ¡No te vas a comer! ¡No te vas a comer! Por lo menos la Karina cobraba 400, 500 y con eso te daba comida pero la cara que no cobra y no te da comida ¡No te vas a comer! ¡Está más pisada que ese día! La mulher estaba durmiendo en mi cama ¡No te vas a pisar! ¿Sí o no Fiona? ¿Vale que estaba de nuevo la mulher en mi cama? ¡Sí! ¡Ah! ¡Yo estaba abraciada en el calzón! ¡No! ¡Negativo! ¡No tenía carga de mi cerebro! ¡Es que mire! ¡Mario! ¡Yo supuestamente echa mi palito con la Sara! ¡Suchibario! ¡No! ¡No te voy a hacer la puerta en mi cama! ¡No te voy a hacer el papel! ¡No! ¡No te vienes! ¡No te vienes! ¡No te vienes! ¡No te vienes! con la Sara pero con la Morelia terminal ¿Puedo dejar la cara fuera ahí? ¿Puedo dejar la cara fuera ahí? ¿Puedo dejar la cara fuera ahí? ¿La Sara se mueve? ¿A pie? ¿A pie? ¿Con la Morelia? ¡Qué buena Sara! ¿Estás maliado? ¿Es un fila que se ha ido? ¡Jajaja! ¡Hola! ¡Hola! Ya sabía que la Sara es la compañía y el coche está bien más y te mereces lo que te está pasando así verdaderamente seguro que te mereces una mujer que respete y volvamos a respetar Se respete para que lo respeten Mira pues volvete de la otra una gran travesti mira a ver como te voy a levantar te volvete bien garañona bueno nos fuimos niño